Madre de Andrea, no quería a Erick Rubin. Me rompiste el corazón, ahí fue cuando dije no. Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación. Nada, y claro que he tenido unos amores increíbles. Después de que anunciaran su separación tras dos décadas juntos, parece que los ex suegros de Erick Rubin son los más contentos con esta ruptura. Bien dicen por ahí que las mamás lo saben todo. Y es que se dice que los papás de Andrea Legarreta jamás aceptaron a Alex Timbiriche. Se dice que ellos conocían a la perfección su historial, por lo que nunca aceptaron que él fuese suficiente para su pequeña hija. Al parecer desde siempre supieron que le haría mucho mal a Andrea Legarreta. Doña Isabel y Don Juan, padres de la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, están felices de que ellos dos se hayan separado, pues saben a la perfección que Andrea Legarreta estará mucho mejor sin él. La típica frase de las mamás, te lo dije, se la ha estado guardando Doña Isabel, pues sabe que en estos momentos Andrea Legarreta la está escuchando bastante. Erick Rubin y Andrea Legarreta se conocieron hace ya varios años en la discoteca Acapulco Baby. Rápidamente Erick le dijo a Legarreta que él sería el papá de sus hijos. Al poco tiempo ellos empezaron una relación sentimental y tan solo tres meses después regresaron a Acapulco, pero ahora para celebrar un matrimonio. Desde que ellos empezaron su relación, la madre de Andrea Legarreta estaba muy preocupada, pues sabía a la perfección que Erick Rubin tenía bastantes excesos como ex miembro de Timbiriche. Sin embargo, nunca se imaginaron que esa relación llegaría a un matrimonio de más de 20 años y dos hijas en común. Y a pesar de que fuentes cercanas aseguran que Andrea y Erick fueron a terapia para tratar de salvar su matrimonio, ya nada se pudo hacer y por eso a través de redes sociales anunciaron su separación. Aunque algunas personas dicen que Erick sí logró ganarse a sus suegros. Al final de cuentas, jamás hemos visto una sola imagen donde esto se demuestre. Incluso se dice que los hermanos de Andrea Legarreta tampoco aceptaron esa relación. El papá de la conductora de hoy simplemente le dio palabras de aliento, asegurando que al tomar esta decisión de separarse de Erick, ella había sido muy valiente. Como era de esperarse, toda la familia de Andrea Legarreta la apoyó al 100%, pues si ellos desde un principio ya no querían a Erick, ahora que por fin se están separando, son los más felices. Fuentes cercanas a los Legarreta aseguran que ellos califican la relación de Andrea con Erick Rubin, como algo tóxica, pues se dice que Andrea era quien mantenía a Alex Timbiriche. Al parecer Andrea Legarreta lo daba todo, desde lo monetario hasta lo sentimental. Una razón más para que la familia de Legarreta no aceptara a Alex Timbiriche, pues en pocas palabras su hija estaba manteniendo a su marido. A través del matutino de Televisa, Andrea Legarreta con lágrimas en los ojos, explicó un poco su situación, contando que ella y Erick prendieron una veladora. Al momento de publicar en redes sociales lo sucedido en torno a su relación, y aunque ella sí se dijo bastante triste por lo sucedido, parece que los más contentos con esta decisión son sus padres, pues por fin se deshicieron de Alex Timbiriche. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.